Jorge Alberto Guzmán Murquía, ex juez de instrucción de San Francisco Botera, departamento de Morazán. El caso de Mosote significó para mí, tanto como persona y como juez, quizás el caso más importante que he tenido que tramitar en mi vida profesional y como funcionario público. Todos sabemos que tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero como juez, el juez está obligado a guardar un equilibrio entre sus emociones y sus sentimientos en relación a los casos de los cuales él conoce. Quisiera haber terminado mi participación en el caso según mi competencia. Sin embargo, no fue posible por cuestiones ya conocidas, cuestiones políticas. Más que todo me dejó como aprendizaje el caso uno de los extremos, la degradación en la que puede caer un ser humano. No estoy señalando directamente a las personas que han estado o están procesadas en el caso, porque eso es cuestión probatoria que tiene que definirse al final su responsabilidad o no. Pero que los hechos sucedieron está suficientemente probado. La gravedad de los hechos me llevó a considerar ese extremo de lo bajo que puede caer el ser humano en su valoración de la vida y del amor al prójimo. Entonces, yo creo que a cualquier ser humano lo lleva a meditar por qué sucedió esto. O se hizo, qué motivado por, qué sé yo, estimulados por fuerzas externas o por algo que se consumió, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, es bien sorprendente, ¿verdad? Y ese es uno de los aprendizajes que me dejó. Y el otro es, desde luego, cómo nosotros tenemos que valorar la vida. La importancia de los valores de la vida y otros derechos que tienen los demás. Y como seres humanos, nosotros también tenemos que procurar, no solo por los nuestros, sino también por la vigencia de los derechos de las demás personas. Bueno, los principales retos o desafíos para la tramitación del caso fueron varios. Entre ellos puedo mencionar lo que tiene que ver con la configuración del tribunal. El personal, pues, no era suficiente para poder enfrentar la tramitación de un caso de esa dimensión. ¿Verdad? Este, de igual forma, el tribunal, por su competencia, tenía una sobrecarga laboral extremadamente grande. Era un tribunal de competencia mixta, donde no se conocía solo en materia penal, sino que se conocía también en otras diferentes materias, como laboral, mercantil, civil, inquilinato. Entonces, estas dos situaciones fueron aliviadas. Posteriormente, que se reabrió el caso, puesto que solicité que se me dotara de personal. Por presión de la Corte Interamericana y de las organizaciones sociales, en el 2019 el tribunal dejó de ser mixto y se convirtió solamente en un tribunal de instrucción penal. También hacían falta, digamos, equipo. Había que equipar de computadores, impresores, escáner a los colaboradores que iban a trabajar en el caso. La sala de audiencias era muy pequeña en ese tiempo. Había que ampliarla para poder albergar a todas las personas que iban a acudir a las diferentes audiencias. Imagínense que solamente procesados eran en un inicio 22. Luego, las partes técnicas que pasaban de 25. Los acusadores y fiscalía que entre los dos hacían como 10 o 12. Y luego las víctimas que desde luego tenían derecho a estar en las audiencias y participar en las mismas. Otro desafío, otro reto que se tuvo que enfrentar fue, digamos, la clase de proceso que se debía tramitar. Había una seria controversia con las partes técnicas acerca de qué código procesal penal había que aplicar el caso. Porque los hechos sucedieron en 1981, estaba vigente el código procesal penal de esa época. Luego, cuando se reabrió el caso, nos encontramos en el 2016 con el actual código procesal penal. Otro aspecto importante que se tuvo que enfrentar, la poca colaboración de algunas instituciones en brindar información sobre el caso, principalmente el Ministerio de la Defensa Nacional. Se le pedía información sobre operativos militares, sobre el listado de integrantes del principal batallón señalado de cometer los hechos. Y no la proporcionaba. Puedo señalar también la actitud de los defensores en el caso. Tratar de dilatar en la mayor medida posible la tramitación del caso. Recuerdo que fueron alrededor de unas cuatro apelaciones que se interpusieron de decisiones del tribunal. También interpusieron tres acusaciones en mi contra, queriendo separarme del caso. Incluso llegaron al extremo de que interpusieron un antejuicio, pidieron un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia para que a mí se me procesara por el delito de prevaricato, por estar aplicando derecho internacional al caso. Todo eso pues no le funcionó, no le funcionó y el caso continuó su marcha. Pienso que este caso del Mosote puede servir como un pequeño referente de cómo se debe preparar el sistema de justicia. Lo primero es sensibilizar a los jueces, que los jueces sepan que es una obligación legal derivada de su aceptación del cargo que se les ha conferido, el administrar justicia y no evadir esa obligación. Porque yo pienso que lo principal es el compromiso de cumplir con la función que se nos ha asignado por la Constitución. Luego de eso pues vienen otras situaciones que son igualmente importantes, como la preparación de personal técnico para eso, la dotación de equipo, de recursos suficientes. Y sí, considero que sería importante la creación de tribunales especiales. Tienen tribunales especiales que sean, valga la redundancia, especialmente creados para tramitar este tipo de casos. Porque los jueces ordinarios, con la carga laboral que se tiene, difícilmente se puede dedicar el tiempo necesario a la tramitación de un caso como estos. Yo asumí esa responsabilidad. Asumí esa responsabilidad y créame que fue desgastante, se lo digo, fue desgastante. Yo, desde que abrí el caso en el 2016, créame que no dejé de dedicar al menos dos a cuatro horas diarias de mi descanso en mi casa para poder trabajar en el caso, fuera de mi horario normal de trabajo en el tribunal. Así que pienso que el sistema de justicia salvadoreño tiene que prepararse para esto. No es así como estamos, que solamente es abrir un caso y tramitarlo, sino que se debe dotar al juez de todos los recursos necesarios para eso. Primeramente, el hecho de la calificación jurídica que se debía dar a los hechos que se conocen en el caso del Mozote, dado a su dimensión, consideré que el derecho penal interno no era suficiente para poder describir la crueldad de los hechos que allí sucedieron. Entonces, había que aplicar a mi juicio categorías de crímenes internacionales que están previstos, desde luego, en el derecho penal internacional, como los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Desde luego, provocó una oposición, provocó una resistencia de la defensa. La defensa no estaba de acuerdo que se empleara esa categoría de crímenes internacionales, porque eso tenía efectos perjudiciales para ellos. Porque recordémonos que los crímenes, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra tienen efectos como el hecho de no ser imprescriptibles. Y esa declaratoria significaba que ellos no iban a tener la oportunidad de, en un momento determinado, poder solicitar al juzgador la prescripción de esos hechos. Ya en materia procesal penal, puedo expresar que uno de los desafíos muy importantes fue determinar la ley procesal aplicable al caso. Ya le decía antes, los hechos sucedieron en el 81, ¿verdad? Pero nos encontramos con la apertura del caso en 2016 con otro código procesal penal. También puedo mencionar otro desafío como la clase de prueba que se tenía que admitir en el proceso. Acordémonos que no se trata de hechos que sucedieron la semana pasada, el mes pasado o hace un par de años. Se trata de hechos que sucedieron hace más de 40 años. Se solventó aplicando la jurisprudencia, doctrina y jurisprudencia, de los tribunales internacionales que han juzgado este tipo de casos. El valor que se le otorgó a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012 para mí es trascendental porque fue la que motivó prácticamente la sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2016. En la resolución del 30 de septiembre del 2016, en la cual declaré la apertura del caso, prácticamente fueron los dos principales fundamentos. Primero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012 y la sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2016. La sentencia de la Corte Interamericana es específica para este caso y ahí ordenaba al Estado investigar, entre muchas otras cosas, investigar este caso y sancionar a todo aquel que resultara responsable de los hechos cometidos en el mozote. Entonces, como Estado signatario que ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues como Estado estamos en la obligación de cumplir esa sentencia. La diferencia en el tratamiento de las víctimas de violaciones a derechos humanos de larga data y las actuales podría ubicarse en los aspectos, primero, de la dimensión del sufrimiento que ellos padecieron, y segundo, la prolongación en el tiempo de esa agonía. Estas personas, al haber sufrido ese ataque en su comunidad, además de habersele quitado la vida a sus seres queridos, sus padres, esposos, hijos, hermanos, además de eso, también sufrieron otro tipo de vejaciones, como el hecho de que se les fue destruido totalmente su entorno, sus medios de vida, se les quemaron sus cosechas, se les quemaron sus animales, prácticamente su proyecto de vida fue destruido. Entonces, ¿qué significa eso? Una prolongación en el sufrimiento, el trauma que ellos cargan, el trauma que ellos tienen, es sumamente, es gigantesco. Lamentablemente, aquí en el país, esa área se ha descuidado, el Estado no ha hecho, puedo decir, nada, para poder aliviar un tanto esa carga emocional de estas víctimas. Déjeme decirle que la figura del amicus es nueva en nuestro medio. Aquí nunca se había aplicado, se le define al amicus como amigo del tribunal, amigo de la corte, amigo del juez. Y lo que ellos hacen es dar una opinión especializada sobre cierto tema del caso, para que sirva de orientación al juez. En el caso fueron interpuestos, me acuerdo, más de dos amicus, uno de ellos por DPLF, fue interpuesto por Leonor Arteaga y el padre José María Tojeira, muy importante, me ayudó mucho en cuanto a la decisión de dar la connotación a los hechos, también como crímenes de derecho internacional. También hubo otro amicus acerca de delitos sexuales que se cometen en hechos de masacres, como la del mozote, y eso también me sirvió mucho para poder determinar que la violación sexual ejecutada en el contexto de una masacre puede ser también tomada como tortura hacia estas víctimas que fueron violadas durante ese operativo militar y durante ese masacre. En cuanto a las pericias, déjeme decirle que son también sumamente importantes porque tienen que ver con lo que antes mencionaba. El tiempo que ha pasado desde que transcurrieron los hechos a cuando se inició nuevamente el caso, su investigación, pues todos sabemos de que hay muchos indicios probatorios que ya desaparecieron. Por obra del tiempo, entonces ahí es importante, ejemplo, la prueba de contexto. Como anécdota, recuerdo el caso de unos defensores que me pidieron un sobresedimiento definitivo por el delito de violación porque no se podía probar el acceso carnal en relación a la víctima. Pero ¿cómo se va a poder probar el exceso carnal de una víctima fallecida hace 40 años? Entonces yo podría llamar hasta ridículo estar exigiendo eso, pero sí está la prueba de contexto para eso y allí es donde se debe tomar, darse una trascendental importancia a la declaración, por ejemplo, de las víctimas, a la declaración de testigos. Hay testigos que dicen que a las jóvenes las llevaban hacia un lugar apartado y allí las violaban. Hay víctimas sobrevivientes que fueron violadas y han declarado también en el proceso. Sobre mi seguridad personal, si tuve algún tipo de amenazas o riesgos para mi vida, déjeme decirle que sí, en algunas tres o cuatro ocasiones me sentí con peligro para mi vida y también la de mi familia. El hecho quizás más grave fue una persecución de la cual fuimos objeto un día domingo que vine a una diligencia aquí de San Salvador. Cuando salíamos hacia San Miguel, como a eso de las cinco de la tarde, fuimos perseguidos en un vehículo que se nos ponía a la par, nos hacían señal que paráramos, sacaban sus armas, la enseñaban y nos hacían señal que paráramos. Entonces aceleré lo más que pude. En lo que yo manejaba, le dije a mi esposa que hablara seguridad judicial, mandaron una patrulla de San Miguel y otra de San Vicente que nos interceptaran el camino. En otra ocasión persiguieron solo a mi esposa ahí en la ciudad de San Miguel, hasta que ella tuvo que refugiarse en un centro comercial. Luego llamadas, llamadas, he visto algún tipo de vigilancia cerca de la casa, se dieron en el tiempo que yo estaba conociendo este caso y por eso presumo que se trataba de algún tipo de intimidación. Déjenme decirle que sí, mucho nos hemos basado, o me basé más bien en la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. El control de la voluntad a través del autor mediato que conforma un aparato organizado de poder. Esta teoría fue ideada por Klaus Roxin, entró en vigencia o más bien fue publicada en el año 1963 y es muy útil para definir o para aclarar casos de responsabilidad penal en hechos trascendentales grandes como esto. Una doctrina, una teoría muy utilizada en los juicios de Nuremberg. Aquí se juzgó a Fujimori en relación también a esta teoría, a Videla en Argentina. Entonces, y es aplicable desde luego al caso del Mozote, porque las personas que están procesadas en este momento no lo están siendo como autores directos, sino que lo están siendo como autores mediatos. El hombre de atrás, así se llama en esa teoría, el hombre de atrás, el que planifica, el que concibe en su mente los hechos, los organiza, los planifica y da la orden para que se ejecute. El autor directo, el autor inmediato, es el que ejecuta directamente los hechos, el que asesina a las personas, el que viola, el que daña la propiedad, pero en base a esa teoría se han solucionado muchos de estos casos y es igualmente responsable el que ejecuta el hecho directamente como el que lo ordena. El autor inmediato ejerce un poder, un poder sobre la voluntad de la persona que ejecuta el hecho. Él no participa directamente en los hechos, sino que determina a otro a través de su posición, a través de su poder. Sí, y eso es prácticamente la teoría que se está aplicando al caso y creo que es hasta este momento la más adecuada. Primeramente, ya lo mencioné antes, asumir un compromiso, un compromiso ético, un compromiso moral y un compromiso legal con la justicia. Entonces, que hagamos valer ese compromiso, que hagamos valer ese compromiso y que también nos sensibilicemos ante todas estas personas víctimas que han sufrido estos hechos. Porque ciertamente mucho se habla aquí en nuestro país de que todos esos hechos ya pasaron, que hay que desligarse de ellos y hay que mirar al futuro. Y que incluso muchos se han atrevido a decir de que el estar queriendo reabrir esos casos es como reabrir heridas. Pero es que las heridas están ahí. Las heridas nunca se han cerrado. Ellas están ahí. Estas personas, estas víctimas de delitos, como en el caso de las víctimas del mosote, son personas que tienen derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a que se les repare todos los daños que a ellos les fueron cometidos. Y esto va a servir también como un precedente. ¿Para qué? Para que todos estos hechos no se vuelvan a repetir. Mi mensaje sería para los jueces eso, que asumamos verdaderamente el compromiso de jueces y no evadamos la responsabilidad constitucional de investigar estos casos. Ya hay dos sentencias que nos mandan a eso. Lo menos que podemos hacer es procurar que ellos al final tengan esa tan ansiada justicia que han buscado por tantos años. Muchas de las víctimas después de una audiencia a veces se acercaban agradecían la labor que estaba realizando el tribunal. Yo simplemente las echaba el brazo las rodeaba con el brazo y les decía no se preocupe es nuestra obligación. Esto es nuestra obligación y es su derecho. Fueron más de 43 declaraciones de víctimas la mayoría víctimas que también tenían calidad de testigos. ¿Verdad? Y también era sorprendente ver aquella conciencia que ellos tenían para defender su posición. Porque muchas veces en las mismas audiencias eran atacados ¿Verdad? Eran atacados por los defensores acusándolos de que ellos lo que buscaban eran beneficios económicos. ¿Verdad? Entonces era sorprendente ver también cuando una persona humilde que no tenía mayor preparación formal se paraba y hablaba de una forma ¿Verdad? que sorprendía y dejaba en claro que la intención de ellos no era esa obtener un beneficio económico sino que simplemente conocer la verdad de por qué se cometieron esos hechos cómo los cometieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!